Música Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud tomaron las instalaciones de este organismo en Toluca para exigir a las autoridades anular las elecciones internas de dirigentes seccionales realizadas el pasado lunes, ya que aseguran detectaron anomalías en el proceso en distintos puntos de la entidad. Con días previos detectamos anomalías anomalías en el sentido de que hubo intromisión por parte de la autoridad ya que ellos fueron a todas luces apoyando a un candidato por medio de recursos que son destinados para la salud de los mexiquenses. Los inconformes se manifestaron en distintos centros de salud y fuera de estas instalaciones en la avenida Isidro Favel en Toluca cerrando con candado sus puertas para evitarse haga uso del inmueble hasta tener una solución. Los trabajadores de la sección 22 de este sindicato también marcharon hacia Palacio de Gobierno para pedir apoyo a las autoridades estatales y aseguran que en caso de no tener solución a sus demandas comenzarán a realizar paros en distintos hospitales y centros de salud de la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!